Música Música ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La encendida no llega Lo van a pegar Le ponen ese agosto ahí Para mantener la junta Veis que lo van a clavar Son accesorios de estos, para el perfil del puente. Son unas placas para el tubo, que es un tubo. Ahí tiene una marca del eje de la vida, son marcadas por la topografía. Tiene que ser así porque no cabe, no cabe así abajo, de arriba así, ¿verdad? Por eso está libre la mampara del estribo, no la han fundido esperando a colocar, ya cuando coloquen ya van a cerrar todo aquello. Ya quedan las mamparas en una pared de este lado vertical, y el otro lado tiene unos taques para la lote de aproximación del puente con respecto a la rampa. Tiene otra, un diente, que es un diente. Un reloj, pero a ver. A ver, un y media me voy, por mucho. ¿A la oficina? A la oficina, porque entonces hay un mandadito. Un lugar que cierren a los ojos. Ahí me llamó la doña. Yo me he visto traerme, porque está ahí, ¿verdad? Gracias, porque estoy trabajando. ¿Cuándo las has visto? ¿No has visto conmigo? Eh, una vez que mire en Jostella. Ah, pero me voy a saludarte. ¿Cuándo? Sí. Pero con el tiempo. Sí, pero estaban chiquitos. Ya están grandes. Mi hijo está en Jostella. O sea, en primer grado, ¿eh? Sí. Y la niña ya tiene cuatro años. O sea, estaban chiquitos. Ya es el tiempo que no te mirabas. No sé cuánto. Creo que es a ver, ¿verdad? ¿Y desde ahí? No te volví a ver. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo nos dejamos de ver? Sí. ¿Hace años? Sí. Estaban pequeños, ¿no? ¿Tres o...? Sí. Mejor nos movemos. ¿Veniste? Mejor alejarnos. Mejor alejémonos de cualquier... Cualquier falla, ¿eh? Seguridad. ¿Qué es? ¿Qué es? No sabía que todavía trabajabas en el... Yo me fui. Yo me fui. ¿Qué es? ¿Qué es? En el 2006 me fui. ¿Qué es? ¿Qué es? Me fui de casi tres años en Rovapán. No fue bien, pero por la misma familia uno busca la ciudad, por las facilidades, para los estudios, los huertos. ¿Qué es eso? ¿Y a Carlos? Es aponite. Pero para uno solo. ¿A poco a poco? Estuvimos todos. Pues en el año estuve. Como. De ahí al segundo año... Yo viajaba nuevamente. ¿Y en el segundo carácter que juegan estos lugares? En el segundo año en Termicente. Yo venía a Matías. Todos ellos estaban allá dos semanas. Con dos gastos dejo de carro. Ya de ahí como al año y medio, casi al año y unos ocho meses ya me los llevé. Y ya estudiaron el siguiente año completo. Pero en ese... Volvimos. ¿Sabes? No. 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 No, no. 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 Hay grúa, con una capacidad que con uno no es una grúa, no lo mancha. Sí, porque con una cosa agarran otras cosas y la mueven. Pero aquí, digamos, por la edad que tiene, tiene que poner todo. Y la cosa es igual. Pegársela a alguien ahí. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. De la energía. Algunos son de la experiencia, de la gente que tiene que andar de buena, de orgulloso con nadie. Luego, uno va aprendiendo eso. Y a ti no hay trabajo. Sí, ingeniero ya. Estaba mirando la maestría, ya dos clases le faltan. Ayer se estaba matriculando, ya a finales de diciembre ya sale. Ya es más. A ti tengo tu vida en noviembre. Es buen amigo mío. Me voy con él bastante. Unos compañeros ya trabajé en urbanismo hace más de tres años. ¿No te está bueno en ciudad o por qué? No nos llevamos. A veces tiene que locura y nos vamos a echar un pollo ahí a la porra cuando ven. Esta semana, en este mes, dos veces, pues. Nos vimos ahí. Ah, también te dan ahí. ¿Dónde? ¿Cuántas veces? Ahí está en frente, ingeniero. Ojo con los cabos ahí. Cuidado ahí, cuidado. Cuidado. A ver, a ver, a ver. Un giro. Un giro ahí. Al revés, ponela. Al revés. Eh, dale vuelta. Ahí, eso es. Miren que hubo un... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, vamos. No, vamos. No, vamos. Mira, ya la importancia de no haber escondido la manzara. A ver, existe ese jueguito ahí para poder correr la vía. No hubiera sido un macaneo evitar eso. ¡Sупen! Oye, creo que están ustedes selva por ahí. Vénase por acá hombre. Al revés, papá. 892. Estamos en línea de casco. ¿Cuándo hay que llegar para acá? ¡Venga, ven! ¡Ale! 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 Es que yo tengo experiencia, hombre, de Estados Unidos, ¿no? Vamos a afrontar los edificios que tenemos en... ...en... en... 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 ...en подготовido con ellos... Ya no lo he hecho ahora fuckin... Ahí. ¡Ale! ¡Ahí no más sebo! Qu quero ahí. Así es que yo no te voy a recoger con el pregunt corrupto ahí Pa! Este es el puente número pongo... aoge? Qué, ¿qué número de puente es este? Que asumir 19 de... ¡No! Oge! Jajaja Oliver, ahora ya se enderezó, pero hubiera sido mejor por usted. ¿Esta cuál es? ¿Número 4? Es la que ve en el centro de la viga. ¿Y usted ve en el eje? Es la 3, entonces. ¿La 3? Sí, la 3. Váganse a un lado, que le enchante. Se llama Liga 3-3. Liga número 3, el claro número 3. Sí, no, ahí está marchado. El trigueño de Cobra, el que está abajo, que lleva la vez cantada. Sí, sí, él es el que vino y buscó la ruta mejor. ¿Qué es el Néstor Pachecco? Ah, sí. Ahí te voy a dar un prezo, al final. ¿Fueron a Corsa? Sí, a estudiarlos. Ah, ya. Pero van a... Vamos a ver una otra. Está vacío. Hay muchos cantos, dale. No hay cinco más. Quiero ver ese. No hay cinco más. Baja, que le está por una larga, ¿no? Ahí, 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 ahí se llega, ahí se mantenga, no, se está por una larga. Ahí, ahí se llega, ahí se llega, ahí se llega, ahí se llega. ¡Ah, que la va a tener un cerrado, va a verla! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!